Seguimos percibiendo mucho frío en el macizo. Según el reporte de temperaturas del Instituto Meteorológico Nacional de este martes, hoy amanecimos con 2.6 grados en este lugar, el Cerro de la Muerte. Durante todo este mes, la institución reporta en este lugar como el más frío y que debido a estas condiciones hasta se aprecia descalcha en algunas horas, principalmente en la madrugada. Ya durante el día, las temperaturas pueden subir hasta los 10 y los 15 grados.